Pues yo soy Santista y Cruz Azulina, entonces pues espero que ahora se le haga al Santos para repetir este año el campeonato, festejar doble este año del Santos, ya que festejé ya el del Cruz Azul. ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Ya, ya, ya tenía veintitantos años que no veía campeón del Cruz Azul y ya al menos ya viví dos campeonatos. Aparentemente se ven buenas cosas, el primer juego estuvo bien sin tener algunas personas o jugadores titulares que están en selección en la olímpica y esperemos que con la adquisición ahora del nuevo refuerzo que aún no se incorpora, venga a su madre y que sea muy buen torneo para Santos. ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? Estamos todavía en trámites de divorcio, ya no podemos conciliar, seguimos peleando a la niña. ¿Quién se calla con la niña? ¿Nadie se quiere quedar con los hijos? Entonces, pero aquí estamos todavía a pesar de eso. Así, así de grande. Fue una decisión atinada porque más bien le gustó todavía estar aquí, presentó muy buenos números con los jugadores que tuvo, con la plantilla que tuvo, con el presupuesto, para irse a buscar un objetivo más. Pues yo creo que tiene muy puertas abiertas. Sin embargo, optó por quedarse y esperemos que dé mejores resultados. Yo creo que sí, porque bueno, como dice mi esposo, con la plantilla que tuvo, hicieron demasiado, a comparación de equipos grandes, por así decirlo, que se les invierte mucho, pues Santos ha dado muy buenos resultados, pero aún así sí hace falta quizás algunos refuerzos que apoyen al equipo. Pues sí, más que nada por el tiempo que tardaron en que los dieran, pero bueno, a veces con esta contiguicia son protocolos que no se esperan, o tiempos inesperados, acciones que no se tienen en las manos. Comprendemos, pero pues aquí estamos, fieles como siempre. Pues con lo que se miró en el primer partido, yo como aficionado me quedo contento, ilusionado. Igual, y ahora sí con más, con más esperanzas que el torneo pasado, y si el torneo pasado se llegó a la final, pues ahora algo igual, algo igual, algo parecido al torneo pasado. No, no, para mí no, no hacen falta, pues a quién, a quién moveríamos del cuadro que llegó a la final, para mí yo, yo estoy bien, yo no, yo no esperaría refuerzos, ya con la llegada de, bueno, cuando regrese el mudo, y con Brea en Lozano ya recuperado, para mí ya no, ya no hace falta refuerzos. Bien pensado, Woody. No, me gustó, me gustó, y pues es algo, no es nada nuevo, es algo que ya venía haciendo, pues faltan nada más los convocados que están en la selección, son los que faltan, de ahí en más, pues son los mismos, y pues me gusta, a mí me gusta, a mí me gusta, y no espero refuerzos ya, la verdad. Sí, sí, ya desde años, desde siempre aquí ya, como siempre. Sí, yo los compré, yo los compré desde el, la liguilla pasada, este, por ahí, pues, se aprovecharon, pienso yo, de esa situación, los subieron muchísimo, los abonos, pero, pues, queríamos estar aquí, desde el torneo pasado. Sí, venimos dos veces, y por cuestiones del trabajo, nos teníamos que regresar, porque durábamos dos o tres horas, y no avanzaba la fila, nos teníamos que regresar, entonces, hasta la tercera vez, pues ya, ya, ya nos tocó llegar a la, a recogerlo. ¿Alguien, por favor, quiere pensar en los niños? Que gane. Fuerte. Que gane, en Santos. Acevedo. Acevedo. Pues yo espero, grandes emociones, creo que merecía quedar con el campeonato, la temporada pasada, pero, si siguen jugando igual, creo que en esta temporada lo logran, y, pues, la verdad, queremos disfrutar el juego, porque venimos de visita de la ciudad de Guaymas, Sonora. No, ya hemos venido algunas veces, pero mi hijo aquí presente, Misaele, vino cuando estaba pequeño, y él estaba con la tentación de venir el día de hoy, y, pues, aquí está. Creo que es muy obvio que sí. Porque somos prácticamente de aquí, de esta región, mi esposo es de aquí, de Torrión, yo soy de Durango, pero ya tenemos más de 30 años viviendo en Sonora, en Guaymas, Sonora. Sí, claro, y sobre todo la familia, aquí está toda la familia de nosotros, y, y es un gusto, cada año que podemos venir, estar aquí con la familia, en la comarca lagunera, y estamos pasando un tiempo tremendo. Sí, claro, este, yo creo que el trabajo que hacen desde la, lo que es la cantera, que le llaman, se ha mirado reflejado, porque la temporada anterior no tuvimos grandes figuras, sin embargo, hemos tenido buenos jugadores que salieron de, de aquí mismo, y eso es para alabarlos y decirles que les sigan echando ganas. ¿En esta temporada? Pues, la meta es el campeonato. Creemos que lo va a lograr si sigue jugando como la temporada anterior. Probablemente, yo creo que esta temporada quedaremos campeones, ahora sí, con el equipo y los refuerzos que vienen, yo creo que ahora sí vamos a quedar campeones. Es el, es el propósito de quedar campeones, porque sí traemos un equipo. Pues, es que la idea es, es, siempre quedar campeones. Yo, desde tercera división, yo he venido con el Santos y, y he vivido muchas experiencias, y probablemente hoy sí, esta vez quedemos campeones. Bien pensado, Woody. Sí, sí, eso es muy importante, porque, este, los mismos jugadores y los que vengan, ojalá y aporten algo para, para que sea un mejor equipo todavía. Es un buen estratega y, y da mucha oportunidad a los chavos, los chavos han salido y respondones y han sacado la casta aquí por el equipo. No, no, pues, como te lo digo, la cantera es, es aquí, aquí en Torreón, no se diga, muchos jugadores muy buenos, de estos hay muchos aquí en Torreón. Hay algo que este joven no haga bien. Sí, lo que pasa es que, nos comentaron que el primer día, yo no vine, pues, trabajo. El primer día, es que se tardó un día nada más, un día, fue, por eso fue que batallamos, porque un día se tardaron en darlos, y luego se fue acumulando la gente, acumulando. Yo no batallé el sábado, sí me tardé una hora, dos horas, pero no, todo tranquilo, todo tranquilo, bien, bien, como es, porque es mucha gente. De Santos, espero que le vaya mucho mejor que la temporada pasada, y del partido 1-2-1, que gane Santos. Pues, espero que los chavos que traen ahorita, hagan lo mejor, como lo hicieron la temporada pasada, al final, pues, dieron lo mejor de ellos. Inteligente, ¿no? No, muy bien, espero que, espero que siga como, como la temporada pasada. Con que lleguen a la semifinal, yo soy feliz. Neta, me lo juras. Pues, el de hoy, el de hoy, porque es contra el finalista, este, y equipos como Monterrey, que siempre han sido una rivalidad para el Santos.